El presidente de la FEDEFútbol, Eduardo Lí, fue elegido dentro del nuevo comité ejecutivo de la CONCACAF. Los presidentes de las federaciones de fútbol de la región se reunieron este viernes en Panamá, el congreso de la CONCACAF. Entre las determinaciones tomadas estuvo la elección de los nuevos miembros del comité ejecutivo, el máximo órgano de la decisión en el fútbol del área, para el cual fue seleccionado como miembro el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Eduardo Lí. Yo creo que estar presentes ahí hace una diferencia, en el sentido de por lo menos nosotros no esperamos nunca hacer una situación que nos favorezca, pero sí que obviamente sea lo más justo para todos. También la CONCACAF eligió este viernes a su nuevo representante en el comité ejecutivo de FIFA, que será el estadounidense Sunil Gulati. El presidente de la Federación Estadounidense ocupará la plaza de Norteamérica, en un cargo al que renunció recientemente el exsecretario general Chuck Blazer. El congreso contó con la presencia del presidente de FIFA, Joseph Blatter, quien aseguró que todavía está en estudio la posibilidad de darle a CONCACAF una cuarta plaza directa para el Mundial del 2018.